Es indudable que la maldad en el mundo está creciendo de forma terrible, guiado por el príncipe de este mundo, y con mayor frecuencia en nuestra generación. Pero con lo que vas a ver a continuación, nos muestra que el espíritu del anticristo está operando con fuerza en este tiempo. La maldad del mundo aumentó según últimas investigaciones, y muchos están corroborándolo, más aún con esto. En donde uno de los gobiernos más reconocidos mundialmente, ha impactado a muchos hace instantes atrás. Y es que se ha colocado dentro del Capitolio del Estado de Iowa, en Norteamérica, una exhibición enteramente satánica y demoníaca, para adorar y rendir tributo al mismo diablo. Esto ha causado revuelo en el mundo en los últimos minutos. A su vez ha causado indignación entre algunos legisladores estatales republicanos, que están debatiendo a causa de esto, la necesidad legal de permitir tales exhibiciones en propiedades estatales. Y es que una organización religiosa que se describe a sí misma como el Templo Satánico, erigió un altar demoníaco, que representa una cabeza de carnero plateada, sobre un maniquí adornado con una capa roja, rodeada de velas y flores. Y que sostiene una corona roja con un pentagrama invertido, y presentando ahí mismo, los siete principios fundamentales del Templo Satánico. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué un gobierno permitiría eso? Según la investigación, el Templo Satánico había solicitado la exhibición, y que el Departamento del Estado que gobierna las exhibiciones, afirme en su filosofía, no rechazar nada por ningún motivo. Y que solo se recomendó al Templo Satánico, que no colocaran el monumento original que tenían para presentarlo, en donde la imagen original, era un cráneo real de una cabra. Y lo que está causando más indignación de muchas personas, es que en nombre de la libre religión, se esté aceptando y proliferando todo tipo de cosas satánicas. En donde algunos que se dicen llamar cristianos evangélicos, que están en la administración del gobierno, manifiesten y digan, Mi trabajo no es imponer mi fe a nadie más. Y por eso son permisivos con que adoren a Satanás, y que se burlen de Dios y la Biblia. Y todo por el temor a ser perseguidos. Y es que hoy están mezclando y torciendo un preámbulo de la Constitución del Estado de Iowa, de 1857. Que dice que el Estado se establece sobre la base de la creencia en un ser supremo. Y la dependencia de él, para la continuación de sus bendiciones. Pero hoy están torciendo esa interpretación, para poner a Satanás y a Dios en el mismo pedestal de veneración. Torciendo esto de manera muy grotesca y blasfema. Un representante que está en contra, que es apego a la fe evangélica, dijo al respecto. Tal punto de vista no solo faltan los fundamentos mismos de nuestra Constitución. Sino que también ofende al Dios de quien dependemos, y socava nuestro bienestar. Los magistrados civiles no están exentos a la obediencia a Dios. Y que deben someterse a él en el gobierno, tanto como en cualquier otra área de la vida. Porque o él es Dios, o no lo es. Manifestó dicho magistrado, pidiendo a las entidades que eliminen ese acto. Y exhibición blasfema que está opuesta a la Biblia. El cofundador del templo satánico, Lucin Grievous, dijo al respecto. La exhibición no pretende ser una insinuación contra los cristianos. La gente supone que estamos ahí para insultar a los cristianos. Pero no es así. Dijo el representante del templo satánico. ¿Pero qué es lo que crees tú? ¿Esto acaso no es una burla al Dios de la Biblia y a su iglesia? Causa de esto. Las burlas satánicas han aparecido en distintos lugares. Y esto con gran fuerza en las últimas horas. Sin duda estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. En donde lo malo le están clamando con mucha fuerza que es bueno. Y a lo bueno hoy gritan que es malo. Y lo que es increíble, es que a muchos ya no les parece importarles. Peor aún viendo que el espíritu del anticristo, está con fuerza en el mundo ahora. Y esto con toda alma en este mundo. Quien bajo el poder e influencia de Satanás, intenta estorbar la obra de Dios. Intenta atacar la obra de Dios. Intenta oponerse a Dios. Intenta oponerse o falsificar la obra de Dios. Actuando bajo el poder del espíritu del anticristo. Y debido a su condición caída, a su ceguera, a su amor a la iniquidad. Aplastan el conocimiento de Dios. Se oponen a Dios. Y eso libera la ira de Dios. Por lo cual también Dios les entregó la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. El cual es bendito por los siglos. Amén. Le están dando la espalda a Dios. Están operando en base a la impureza. Y ese es tristemente el primer paso descendiente. Y hoy estamos viviendo como el mundo está hundiéndose en un mar de inmoralidad y maldad. En el que se busca sumergir a toda persona por todos lados. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y como vamos viendo como está el mundo hoy. Estamos en ese punto de total inmoralidad y maldad. Y después dice en el verso 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. Adhoquimos en el griego original. Es decir. Una mente inútil. Y cuando el mundo llega a este punto. La mente se vuelve moralmente incapaz de emitir un juicio correcto. Y cuando una sociedad ha llegado a esto. Ya no va a tolerar a alguien que haga algún juicio moral. Y son incapaces de ver su pecado. Como vemos en el versículo 29. Todo se vuelve fuera de control. Y cosas como adorar a Satanás abiertamente. Como lo vemos ahora. Se vuelve algo normal para el mundo. Y eso es el inicio de la intensidad de maldad. Que estaremos viendo aumentar más y más. Pero Dios nos muestra algo en segunda de crónica 7. Dios habló a Salomón. Y apareció el señor a Salomón de noche y le dijo. Yo he oído tu oración. Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren. Y buscaren mi rostro. Y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. En otras palabras. Dios no bendice a personas que lo rechazan. Salmos 81 dice nuevamente. Oh si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. La mejor esperanza para cualquier nación. Para ser protegida. Estar segura. Estar libre y ser próspera. Es que Dios esté a favor de ese pueblo. Dios daría las mejoras bendiciones que tiene. Y la condición. Es que la ley de Dios debe ser colocada como el estándar. Y debe ser obedecida. Debe estar en primer lugar Dios en el corazón de las almas. Pero hoy no vemos eso en el mundo. Y peor aún. Tampoco vemos fidelidad en muchos creyentes. Y se desvían tristemente del propósito que es proclamar su evangelio. Pero la gracia de Dios se muestra hasta este momento. Aún la misericordia de Dios está vigente. Y lo que Dios quiere. Es que las almas caminen en la verdad. Conozcan a Dios. Se arrepientan. Confiesen sus pecados. Isaías 55 dice. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase al Señor. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro. El cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos. Dijo el Señor. Dios aún quiere bendecir a las almas. Pero él pide arrepentimiento por el pecado. Y obediencia a la palabra de Dios. Y para eso estamos nosotros. Para anunciarlo a cuantos podamos. Para que en la misericordia de Dios muchas almas puedan ser alumbrados. Y obtengan la verdadera bendición. Que es provista a través de nuestro Señor Jesucristo. Y solo a través de él. Gracias por ser parte. Del ministerio de la verdad de su palabra. ¡Gracias!